Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme ¿Qué significa esto? Que el móvil se mueve en línea recta y su rapidez es constante La cantidad de metros por segundo que recorre, la velocidad, es constante Bueno, a ver, hagamos un ejemplo Suponete que tenemos un móvil que tiene una rapidez constante de 90 km por hora Vamos a notar que la velocidad es de 90 km por hora Y yo quiero saber qué distancia recorre en 10 minutos En un tiempo de 10 minutos, qué distancia recorre Bueno, te cuento algunos detalles del movimiento rectilíneo uniforme Que es, dentro de los movimientos que estudiamos, el más sencillo de todos Bueno, la distancia que se recorre La distancia recorrida, algunos la llamamos delta x, otros la llaman delta d Otros decís es e o d, bueno, la letra que vos quieras La distancia que se recorre es velocidad multiplicado tiempo Esta es la ecuación que te va a marcar a vos la distancia que recorre un móvil Si querés saber la posición que tiene un móvil, la posición, es decir, dónde está ubicado Ese móvil vas a ser posición igual a la posición inicial, antes de comenzar el movimiento Más que la distancia recorrida, velocidad por tiempo Bueno, más que esto, chicas y chicos, no hay Más que esto no hay, la distancia recorrida y la posición Y después entender bien el concepto de rapidez, en este caso de velocidad Bueno, vamos a resolver otro problema, fijate, ¿qué tenemos? La velocidad es de 90 km por hora y el tiempo es 10 minutos Bueno, yo necesito calcular la distancia recorrida Es decir, tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo Entonces, acá surge la complicación Pero no es nada del otro mundo, no se asusten Tenés que fijarte las unidades A ver, no podés trabajar en km por hora de velocidad y en minutos de tiempo No podés Generalmente trabajemos todo en metros y segundos Es lo que habitualmente hacemos todos Existe el sistema internacional de medida, existe el sistema métrico legal argentino También existe el CIMELA En el cual la distancia la medimos en metro, el tiempo lo medimos en segundo Así que llevemos todo a metro y segundo Como dicen las normas internacionales y nacionales Bueno, a ver, en primer lugar vamos a convertir la velocidad que está en km por hora Esta velocidad que está en km por hora son 90 km por hora Se entiende el significado, ¿no? El móvil recorre en una hora 90 km En dos horas el doble, en tres horas el triple Bueno, es el concepto de la rapidez, de la velocidad Ahora, la voy a convertir en metros por segundo No es nada del otro mundo Presta atención Sabés que el kilómetro son mil, ¿no? Un kilómetro son mil metros Que nos quede claro eso El kilómetro son mil metros Bueno, entonces, como yo tengo 90 km Tengo 90, ¿qué? 90.000 metros Porque cada kilómetro son mil metros Ahora, estos 90 km están efectuados en una hora de tiempo Por eso decimos 90 km por hora 90 km por cada hora ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3.600, ¿sabés por qué? Porque, bueno Una hora tiene 60 minutos Y cada minuto son 60 segundos 60 por 60 son 3.600 Acordate de esto Una hora equivale a 3.600 segundos Entonces, aquí teníamos 90 km Que son 90.000 metros Una hora, ¿cuántos segundos son? Una hora son 3.600 segundos Entonces, si yo divido 90.000 metros Que es lo mismo que 90 kilómetros Con 3.600 segundos Que es lo mismo que una hora Esto va a dar la velocidad en metros por segundo Bueno, hagamos cuenta A ver, son 90.000 90.000 Dividido 3.600 Esto me da 25 25, pero fíjate que Metros por segundo Es decir, recorrer 90 km en una hora Es lo mismo que recorrer 25 metros en un segundo Esa es la velocidad Bueno, el tiempo Por supuesto Que el tiempo tampoco lo puedo dejar en minutos Pero el tiempo es mucho más sencillo Convertirlo en segundo Cada minuto son 60 segundos ¿Está bien? Cada minuto son 60 segundos O sea que 10 minutos ¿Cuántos segundos son? Lo multiplico por 60 Me da 600 segundos ¿Verdad? Cada minuto Cada minuto son 60 segundos Tenés 10 minutos Bueno, multiplicá 10 minutos por 60 Y te va a dar 600 segundos Bueno, ya tenemos todo Para calcular la distancia recorrida La distancia recorrida va a ser Dijimos, velocidad multiplicada a tiempo Ahora que tenemos todo en las mismas unidades Vamos a colocar la velocidad o rapidez En metros por segundo Ahí está 25 metros por segundo Y lo vamos a multiplicar por el tiempo Que era 10 minutos Que equivalen a 600 segundos Bueno A hacer cuentas Acá tengo que multiplicar 25 por 600 ¿No? 25 por 600 Siempre en física Por favor Usemos unidades Esto da 15.000 Ahora Es importantísimo ¿Ves? No da lo mismo que vos pongas metros por segundo Que pongas cualquier unidad ¿Eh? Respetá siempre las unidades Fijate que acá Segundo Con segundo Se cancela Y queda metro ¿Eh? Tenemos 15.000 metros Acordate que Mil Era kilómetros O sea que estos son 15 kilómetros Los recorridos Durante los 10 minutos A esta velocidad Bueno Vamos a otro ejemplo ¿Te animás? Dale Vamos a darle otro ejemplo Vas a ver que no es nada Del otro mundo Incluso no hay mucho más De lo que te estoy mostrando En el canal Hay un listado de reproducción Que se llama cinemática Y ahí vas a encontrar Muchos Muchos ejemplos resueltos ¿Eh? Este Que te van a ayudar A Comprender cada vez mejor Este tema Bueno Vamos a suponer que Un móvil Un móvil Se encuentra En una posición X De 12 metros Luego de que haya transcurrido Un tiempo de 7 segundos ¿Eh? 7 segundos Después de iniciado El El movimiento El móvil Se encuentra En una posición De 12 metros Bueno Eh A los 15 segundos Se encuentran En una posición De 6 metros Me fui para la izquierda ¿No? Porque Bueno Este Hacia la izquierda Los números son más chicos Y esto ocurre En un tiempo de A los 15 segundos De transcurrido El movimiento Siempre Prende atención a esto Busca bien este detalle Este tiempo ¿Desde dónde se cuenta? ¿Desde el inicio del movimiento O desde aquí? Bueno En el caso nuestro Desde el inicio del movimiento Pero siempre Planteate bien eso ¿Eh? Planteate bien Este tiempo ¿Eh? Fíjate 7 segundos De iniciado el movimiento Se encontraba En la posición 12 metros O sea Estaba a 12 metros De algún lugar ¿No? Bueno 15 segundos No 15 segundos Después de esto 15 segundos Después de haber inicio El movimiento A los 15 segundos Está en la posición 6 metros Significa que está 6 metros Del mismo lugar Que estábamos hablando Antes ¿No? Está A 12 metros Primero A 6 metros Después de un lugar De referencia Bueno Vamos a calcular La velocidad ¿Cómo calculamos La velocidad? Bueno La velocidad La vamos a calcular Como La posición 2 Restado la posición 1 Dividido El tiempo 2 Restado el tiempo 1 Es decir Cuando yo hago Posición 2 Menos posición 1 Vamos a llamarla Esta posición 2 Y esta posición 1 Tiempo 2 Y tiempo 1 Cuando yo hago Posición 2 Menos posición 1 Fijate lo que estoy haciendo 6 metros Restado 12 metros Y esto ¿Sabes cuánto da? Menos 6 metros ¿Sabes qué es eso? La distancia que se recorrió A ver Se recorrieron 6 metros ¿Y por qué es menos 6? Porque fue para la izquierda ¿Eh? Cuando vos restas Dos posiciones Lo que estás Poniendo En la distancia Recorrida Bueno A ver Acá Habían transcurrido 7 segundos Acá 15 segundos Hagamos 15 segundos T2 menos T1 15 segundos Restado 7 segundos ¿No? Bueno A ver 6 metros Menos 12 metros Ya te dije cuánto da Te da menos 6 metros Y 15 segundos Menos 7 segundos Te da 8 segundos A ver si entendemos El significado 6 metros Es la distancia Recorrida por el objeto ¿Sí? ¿Y por qué negativa? Porque va a ser izquierda ¿Y Cuánto tardó En recorrer esa distancia? Y tardó 8 segundos Que hay entre 7 y 15 ¿Cuántos segundos hay? 8 Por eso estamos de nuevo En lo mismo Ve la distancia recorrida Yo te había dicho Que era velocidad por tiempo Si querés sacar el tiempo ¿Cómo es? Paso Si querés sacar la velocidad Paso el tiempo dividiendo Y me queda Que la distancia recorrida Dividido el tiempo Que se tarda en recorrerla Es ni más ni menos Que la velocidad ¿Eh? La velocidad es La distancia recorrida Dividido el tiempo Que se tardó en recorrerla Fijate Acá ¿Qué distancia se recorrió? 6 metros Pero hacia la izquierda Por eso el signo menos ¿Y cuánto se tardó En recorrerla? Y de 7 segundos A 15 Se tardaron 8 segundos Bueno Hagamos 6 dividido 8 6 dividido 8 Y esto me da 0,75 Menos 0,75 Pero no te olvides De que son metros Sobre segundo Metro Sobre segundo Bueno ¿Qué significa el signo menos? Significa que la velocidad Es de 0,75 metros Sobre segundos Hacia la izquierda Claro Claro Porque ¿Ves? Se mueve así Esto ¿No? A ver Yo siempre digo lo mismo ¿No? Es importantísimo El tema del signo De la velocidad Si vos te parás En la vera de una ruta Y ves pasar un auto A 100 kilómetros por hora ¿Sí? No es lo mismo Que vaya Hacia la derecha Que vaya para la izquierda No es lo mismo Que vaya No sé Hacia Buenos Aires O que vaya De Mar del Plata a Buenos Aires O de Buenos Aires a Mar del Plata No es lo mismo Pero por supuesto Que no es lo mismo Por eso Tomamos una convención Decimos Bueno Si se mueve hacia la derecha La velocidad es positiva Cuando se mueve hacia la izquierda La velocidad es negativa Entonces yo veo pasar un auto Y digo Este va a 100 kilómetros por hora Y este va a menos 100 kilómetros por hora El que va a 100 kilómetros por hora Está yendo de Mar del Plata a Buenos Aires Y el que va a menos 100 kilómetros por hora Está al revés De Buenos Aires a Mar del Plata Bueno gente linda Escúcheme en algo Ante la menor duda Me mandas un Whatsapp Y la aclaramos Fijate dentro del canal Listado de reproducción cinemática Vas a encontrar un montón de ejemplos Algunos más complejos Otros más simples Todos te van a ayudar A comprender mejor este tema Y nos vemos por supuesto En el próximo video Chau chau